Agencias están a la expectativa del plan de AMLO Ciudad de México. F. La inversión en publicidad de las empresas mexicanas sigue estando por debajo de los niveles de otras naciones, lo que impacta en el crecimiento económico del país, según datos de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, AMAP. F. El crecimiento de la inversión publicitaria en los medios mexicanos en los últimos años ha subido de manera estable hasta llegar en 2017 a 8.600 millones de dólares, cantidad insuficiente para colocar a México entre los países desarrollados. F. México es un país subdesarrollado en términos de inversión en comunicación, dijo Sergio López Cepeda, presidente ejecutivo de la AMAP. F. Y la inversión en comunicación tiene un alto impacto para la economía, ya que en 2017 por cada peso que se invirtió en publicidad se generaron 17 pesos al PIB, mientras que por cada peso invertido se generó un consumo privado de 11 pesos, indicó López Cepeda. F. Para el presidente de la AMAP, la inversión publicitaria representó del 0.65% al 0.91% del PIB cuanto en otros mercados, inclusive más pequeños que México, como Colombia, la inversión es de 1.9%, y en otros parecidos a México, como Brasil, es de 2.5%. F. Reveló además que de la inversión total en comunicación en 2017, que incluye publicidad en medios, actividad promocional, mercadotecnia directa, relaciones públicas, investigación de mercado y diseño, para medios fue de 40% para la televisión abierta, y 7% para la televisión cerrada. F. Agregó que el 28% se destinó a digital, 8% fue para la radio, el 5% para prensa, el 3% para revistas, el 1% para cine y el 7% para exterior. F. La AMAP explicó que México es un país en el que sus empresas invierten hasta 7 veces menos en comunicación que en otros países, ya que solo destinan 0.52% de las ventas totales a estrategias, es decir, 5 veces menos que el promedio global, que es de 2.5%. F. Según datos del organismo, de las 5 millones de compañías que existen en el país, solo 7.000 invierten en comunicación, lo que significa que el valor de la industria es ignorado por los empresarios. F. En lo que respecta a la inversión en publicidad oficial, según las estimaciones de la organización civil Fundar, el total del gasto en seis años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue de alrededor de 3.000 millones de dólares, 71% más de lo que le autorizó el Congreso de la Unión. F. Plan de López Obrador sobre los comentarios del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, de reducir el 50% la inversión de la publicidad oficial, López Cepeda señaló que se está entendiendo la comunicación como un gasto cuando debería de verla como una inversión. F. La sociedad tiene que estar enterada. F. El gobierno debe de rendir cuentas, y sobre todo la ciudadanía debe conocer los beneficios de los servicios que se están realizando para el bien del país. F. Agregó, de acuerdo con López Cepeda, en 2018 la inversión por publicidad privada será de 179.000 millones de pesos, algo menos de lo que se tenían contemplados, ya que las agencias de publicidad están a la expectativa de las medidas que tome el próximo mandatario cuando asuma el poder el 1 de diciembre. F. Por su parte, el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Ernesto Villanueva vaticinó que varios medios de comunicación tendrán problemas para mantenerse en operación por los recortes en la inversión de la publicidad oficial. Chau.